hola qué tal amigos y bienvenidos en esta ocasión ya ustedes habrán leído el título así que no voy a entrar mucho en detalle con intro etcétera vamos a pasar directamente con la información como ustedes habrán visto vamos a estar en este vídeo configurando el juego en el emulador en el español de latinoamérica esto me lo habían estado pidiendo bastante bastante por medio de diferentes vídeos relacionados al juego así que en esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer ese procedimiento así que primero lo primero que voy a tener que hacer es indicar que vas a necesitar obviamente para poder aplicar por esto y tú tienes que contar con una versión de multilinguaje de el juego esta versión de multilinguaje lenguaje significa que tú tienes que descargar la última versión del juego que la puedes hacer por un medio bastante seguro ya sea wii usb helper que sería el digamos downloader o la herramienta de descarga de juegos para la wii u más fácil de utilizar sencilla y segura sobre todo y bueno si ustedes ya cuentan con el último update del juego y ya lo tienen en su última versión en teoría no tendrían que hacer ningún adicional si ustedes no cuentan con la última versión del juego y su respectivo update entonces si es necesario que ustedes lo descarguen y por eso pues aquí en este momento va a estar apareciendo una tarjeta con el vídeo que ustedes necesitan para poder obtener la versión más reciente de el juego con su respectivo dlc utilizando esta herramienta que yo les mencioné hace un momento entonces ustedes van a ir los que no tienen la última versión y van a regresar luego al vídeo para continuar con el tutorial cuando ustedes hayan hecho la descarga respectiva de el juego con su último update y haga la instalación en semo o si ya lo tienen lo que ustedes van a hacer es el siguiente procedimiento yo voy a ir aquí en mi pantalla a el emulador voy a ejecutarlo vamos a abrirlo lo dará quien sí para que se habilite y como ustedes ven yo tengo aquí celda de línea of celda breath of the wild en la versión 208 que es la última y con el dlc en la versión 80 que bueno fue la única que salió pero es la versión más reciente en teoría como tal de el programa bueno del dlc en este caso usted lo que tienen que hacer entonces nada más entrar al emulador y ya teniendo acá pues el juego como tal es irnos acá a opciones y tenemos que aquí en idioma de la consola primero ese es el primer paso seleccionar que esté en español está muy importante idioma de la consola opciones idioma de la consola español luego el siguiente paso es entrar al juego así que en este momento yo voy a hacer un pequeño corte y voy a entrar directamente al juego muy bien una vez ustedes hayan ingresado al juego como lo ven aquí yo estoy pues en el mismo voy aquí a irme a ajustes y aquí en la parte inferior se van a ir a bajar y como ven aquí aparece idioma de audio este idioma puede estar en español españa o puede estar en algún otro cualquier idioma generalmente va a estar en español españa y ustedes lo que tienen que hacer es modificarlo y seleccionar el que diga español latinoamérica si entonces ese es el que vamos a seleccionar obviamente porque es el idioma que estamos buscando que podamos ver en las cinemáticas vídeos etcétera todo lo que se refiere a audio dentro del juego una vez hecho esto ustedes en teoría pueden perdón para pueden entrar no lo voy a hacer por ejemplo en este momento vale y como ustedes pueden ver bueno ya estoy aquí ejecutando el juego lo que voy a hacer ahora es aquí irme a este diario de viaje etcétera y como ustedes ven yo aquí voy a seleccionar los recuerdos para verificar los recuerdos que tengo y ahora si yo entro en alguno de ellos vamos a ver este por ejemplo escuchemos el audio de aquí iremos a ciudad gore voy a hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a daruc le sea más fácil controlarla hemos logrado hacer que se mueva pero creo que aún nos quedan muchas cosas por aprender es increíble pensar que nuestros antepasados fueran capaces de crear algo así pero eso significa que podemos comprenderla y usarla a nuestro favor las bestias divinas son la clave de todo si queremos detener a ganon debemos dominarlas vale y como ustedes pueden ver pues en teoría permítanme primero omitirla como ustedes pudieron ver si entonces podemos escuchar todo lo que esté relacionado a audio dentro del juego en el idioma pues que en este caso hemos ajustado que es el español de latinoamérica y después lo que ustedes me habían estado pidiendo en diferentes vídeos pues y quería mostrarles por medio de este vídeo pues cómo hacerlo entonces en teoría básicamente ese es lo que tendríamos que hacer y con esto ya tendríamos solucionado ese pequeño detallito allí porque a muchos les aparece el juego en el español de españa y pues sé que algunos les molesta tener que jugarlo de pronto con algún acento a lo cual no están acostumbrados bueno este digamos que era este pequeño vídeo que quería mostrarles por ahí le voy a estar trayendo algunos otros vídeos relacionados a otros temas y bueno sin nada más que me mencionar entonces me estoy despidiendo desde aquí amigos hasta la siguiente